Aunque se ha intentado, perdón, en lo de Ormachea, finalmente nosotros coincidimos en que le ha costado revertir al gobierno esto y que ha quedado instalado así, ¿no? ¿Vos pensás que el gobierno le dio la vuelta? No, yo creo que está el tema latente, pero considero que, o sea, uno cuando observa los medios de comunicación, normalmente el gobierno tiene la habilidad de ir tapando los temas y para no entrar... ¿Se lo tapó? Yo creo que en algo lo ha tapado, ha puesto otros temas sobre el tapado. ¿Qué temas pudo haber puesto? Por ejemplo, hay otros casos que han salido, el caso de los mineros... ¿Vos crees que los mineros fue armado por el gobierno para tapar otras cosas? Y el caso de Sosa también, que llega la escapada de Sosa... ¿Vos crees que el gobierno lo hace escapar a Sosa? Hay indicios de que... ¿Cuáles son los indicios? Con la facilidad con la que se va el hombre. Pero si de este país también se fue Pinto, también se fue Austreiter y se va el que le da la gana en este país. Bueno, yo creo que tan fácil no es. Yo he tratado alguna vez, uno ve ahí de quién he estado viendo. Si te querés ir por avión, te va a costar, pero si querés irte por frontera, te vas como te dé la gana por cualquier frontera en este país. Hay muchas hipótesis sobre el tema, ¿no? Pero no se descarta. Hay temas que le han incomodado... Diferenciamos una cosa. Lo que es la dinámica natural de las cosas en nuestro país, ¿no? De lo que efectivamente es aporte propio del gobierno para atraparse. Yo creo que esto es parte de la dinámica nada más y que se administra la agenda. A ver, les voy a plantear la hipótesis. ¿Le convenía al gobierno agarrarlo al fiscal Sosa, a la ex fiscal Sosa, dejarlo en la frontera y decirle, ok, ¿de aquí te vas a Venezuela? A ver, ¿por dónde, por dónde, por dónde, como melgarejo por el desecho, lo dejás en la frontera del desaguadero y le decís por aquí te vas? Cuando si de verdad lo que quería era evitar el escándalo interno, porque ya Sosa era insostenible, no lo hubiera llevado directamente a Lima o hubiera pedido un avión venezolano que venga hasta aquí, lo suben al avión y lo mandan allá. ¿No es más fácil pensar que la oposición le dijo a Sosa, si te meten preso, te matan, venite con nosotros, alguien de la oposición, alguna gente de la oposición, y se lo llevó a Brasil? ¿No es más fácil eso? Ok, también Sosa, en su propio interés, asumiendo que efectivamente el tipo se estaba quedando solo, vio ahí, efectivamente, como voy a decir, en algún sector de la oposición, vio su tabla de salvación y... Su carta es clara, el gobierno me obligó a perseguir al liderazgo, a líderes cruceños, en esas palabras, a líderes cruceños, sin embargo, había otros que negociaban con el poder. Si vos lees eso, ¿cuál es el líder cruceño escapado? Branko Marinkovic. ¿Cuál era el que supuestamente negocia con el gobierno de este? Rubén Costa, la enemistad, Branko Marinkovic. ¿Rubén Costa la encontrás en esa carta? ¿O no? Hay elementos... Como estoy hilando muy fino. Hay elementos que te llevan a pensar en eso, sin embargo, un primer elemento que me gustaría destacar es que efectivamente hay diferencias entre los conflictos que planteaste inicialmente. Tienen características muy diferentes. El tema de Ormachea, ¿no? Es efectivamente, hasta donde yo entiendo... Es corrupción propia. Exacto. La diferencia con lo de Sosa, ahí hay matices muy diferentes. Ahí hay política. Efectivamente, y a diferencia de Ormachea, que es un hecho que tiene un fin económico, lo sucedido en torno al caso terrorismo ha tenido un impacto político en la más alta relevancia de primer orden en el campo político boliviano, particularmente en Santa Cruz y en el Oriente Boliviano. Tienes el tema del Beni, ¿no? Que también... Pero un ratito, terminemos Sosa. Y el tema de los mineros que también tiene otra lógica. Terminemos, sí, pero terminemos Sosa. De acuerdo. Es decir, ¿cuánto daño le ha hecho Sosa al gobierno? En el caso de Sosa, igual que en el caso de Ormachea, la percepción que yo tengo a partir de... Lastimosamente no hay evidencia empírica. O sea, no hay encuesta disponible. Todo está en función a lo que uno pueda... Entonces uno más o menos tiene que ir batiéndoselas, digamos, con lo que uno puede hacer de preguntar y de inquirir y de motivarse también a uno para ser acucioso en esto. Pero, a ver, no ha tocado todavía a la figura del presidente Morales. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que quien efectivamente se ve perjudicado, quien está llevando la peor parte, es específicamente el ámbito judicial. Eso sí está quedando muy bien el vicepresidente. Y el vicepresidente por la relación. Ormachea lo nombra al vicepresidente. Sosa también lo nombra. Sosa lo nombra al vicepresidente. Erkaterin también aparece. Erkaterin también aparece. Sí. Y al interior del poder político hay una sola persona que se va a beneficiar. Ahora, a ver, yo... De la salida de... Me gustaría terminar con una cocina. Efectivamente toca de esa manera al vicepresidente. Ahora, en el desempeño electoral, que sería, digamos, la cuestión más relevante a analizar esto, yo no encuentro elementos para ver, digamos, que esto vaya a afectar medularmente el desempeño del movimiento socialismo y el desempeño de Evo Morales como candidato. Sí, de acuerdo. Cuando llega el 32% es de ahí hasta el presente. Hay que ver ahora, hay que medir marzo. Hay que medir marzo, pero supongamos que la tendencia no inflexiona. Supongamos que más o menos se mantiene. Con todos estos elementos en mente, yo veo que la pregunta, si es que esto va a afectar el desempeño en las elecciones de la candidatura... No, 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 nadie. No he planteado... No, no, claro. Sí, el vicepresidente sí está tocado. Yo por eso manejo... Yo creo que hay que nomás jugar entre dos hipótesis. Vos me decías que no crees que el gobierno esté involucrado en el escape de Sosa. Dentro del gobierno hay estructuras... A ver, el... Hay tendencia. Hay tendencia. El proyecto político del movimiento al socialismo con la reelección de Evo Morales agota, si es que no cambia la constitución política del Estado, agota la posible re-re-re-reelección. ¿No es cierto? Entonces, hay sucesores que se están disputando el liderazgo dentro del MAS. Y uno de los actores fundamentales que es observado, y esto porque lo he hablado con masistas, uno de los actores fundamentales que para heredar el proyecto es Álvaro García Linera. Y hay estructuras mucho más de base que también están disputándose ese liderazgo. Está la estructura de Choquehuanca. Choquehuanca tiene un movimiento al interior. De uno ya se deshizo de este... ¿Cómo se llamaba? De Santo Ramírez, que lo tiene preso. Que también es parte de un movimiento interior. Entonces, y la otra hipótesis... Ahí hay un enjambre que juega mucho, y por eso inclusive yo me atrevo a elucubrar, a pensar sin ninguna prueba objetiva, porque no lo hay tampoco. Que estas estructuras de alguna manera están incidiendo en estas denuncias... ¿Por qué no lo ha nombrado Carlos Romero? Como vicepresidenciable. Lo que pasa es que Carlos Romero es parte de una estructura. ¿De cuál? Yo creo que Carlos Romero es parte de la estructura de Álvaro. Por ahí me equivoco. ¿Ya? Ahora... Más bien, lo que sale es Sosa, porque estábamos en este momento... Termino, termino yo la otra hipótesis. La oposición juega también a su favor. Si bien es consciente de que la posibilidad de ganar la elección, y ya lo tiene asumido... No, 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 pero el caso Sosa no es un asunto de una estructura de oposición, sino de quienes están involucrados en el juicio y que tratan de sacar a su favor... Pero también juega, también juega. ¿Quién hace las denuncias? La artesanía. O sea, hay... No más también. Carmen Eva González. Carmen Eva González, ¿no? ¿Y a qué lado responde Carmen Eva? Carmen Eva González está trabajando también... No, no, pero ¿a qué lado responde? En el marco de la oposición. Es parte de lo que se ha construido. No, pero tu pregunta es muy interesante. A ver, a ver, ¿a qué lado responde Carmen Eva González? O sea, ahí... ¿A qué lado responde? No, no, a ver, ¿a qué lado responde? El resultado concreto de sus acciones, ¿a qué lado está beneficiando? Pero claro, ¿a qué lado responde? ¿A cuál? Yo creo que está beneficiando al Frente Amplio. Yo creo que está beneficiando al gobierno. Porque fíjate vos que las acciones de la senadora determinan la salida de Sosa que efectivamente... No, no creo que esté trabajando para el gobierno. No, no, no digo eso. No estoy diciendo eso. Pero no creo que beneficie al gobierno. Lo que estoy diciendo es que el resultado de la acción política que ella espera o que espera cuando se actúa de esta manera. Sosa preso o Sosa muerto probablemente beneficie al gobierno. Sosa huido le hace un tremendo daño al gobierno. Ahora, saca tu cuenta. Carmen Eva es la que habla fuerte en el Parlamento. ¿Dónde se va Sosa? Sosa se va a Brasilea. ¿Con quién habla en Brasilea? Habla con Ana Melena. ¿Ana Melena con quién tiene relación? Con Branco Marinkovic. Con Branco Marinkovic. ¿Enemigo de quién es políticamente? De Rubén Costa. Más que de Evo Morales es enemigo de Rubén Costa. Y no estoy diciendo que tienen alguna alianza. Aquí probablemente, probablemente el enemigo a tumbar interno, además de la salvación del caso terrorismo, porque Sosa puede demostrar, y te lo garantizo, con todo Sosa puede demostrar cómo se manejó el pleito, el gran perdedor es Rubén Costa. Y Carmen Eva González está jugando dentro de la estructura del Frente Amplio, porque es la estructura... No creo que esté jugando dentro de la estructura del Frente Amplio. No, porque no veo que el Frente Amplio esté acumulando un gramo. Sí, sí, y no la veo. Pero no se trata de acumulación de poder. ¿Vos crees que está definida por el Frente Amplio? Yo creo que hay un acercamiento importante, porque Branco está muy cerca de Germán Antelo. ¿Ya? La alianza funciona, Germán Antelo, Samuel Doría Medina. Ahora, no te estoy... Sí, Branco está cerca de Germán Antelo. No, no te estoy diciendo de que es un proceso en el cual se está capitalizando electoralmente. Yo creo, y así lo puedo afirmar. Esto va a destruir el caso terrorismo, básicamente. Exactamente. Si de paso lo acaban a Rubén, mejor país. Le beneficia a Branco porque está Branco metido en el caso terrorismo. Pero también le está jugando... Samuel Doría Medina sabe que no va a ganar esta elección. Rubén Costa con su posible alianza... Retomando el foco en el problema que estamos analizando. Pero es que el tema también pasa por desgastar el proceso. No, no, no. Pero es que yo le estoy pidiendo analicemos Sosa y vos te estás yendo... Sosa. Pero es que Sosa es un hecho político que afecta al escenario del sistema político. Hablemos de Sosa específicamente. Yo creo que acá lo primero que hay que tomar en cuenta es que el caso terrorismo, que es donde actúa Sosa, ¿no es cierto?, es un caso eminentemente político. Así es. Totalmente. Porque efectivamente sus resultados son políticos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que entenderlo desde ese punto de vista primariamente, como el factor más importante, más relevante de lo político. Las formas jurídicas son sencillamente formas jurídicas. El fondo de esto es lo político. Por lo tanto, la salida de Sosa, ¿cómo juega en lo político? Desde mi punto de vista... Puede terminar destruyéndolo el proceso. Exactamente. Yo creo que desde mi punto de vista, abre las puertas a una salida más gatillada desde lo político que de las formas jurídicas en sí. Y yo creo que ahí, efectivamente, esa salida política es la que está buscando y la que necesita justamente el gobierno. Pero ese es el argumento. ¿Cómo va, cómo va, Anís? Para poder... O sea, vos, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Vos me decís que al gobierno le conviene que se acabe el caso por las acusaciones de Sosa y por esas cosas? ¿Que se termine? Lo que yo pienso... Lo mantuvo durante cinco años el proceso... Lo que yo pienso, querido Carlos, es que este proceso ya agotó sus fines políticos. ¿Vos crees que al gobierno... ¿Y qué ganó el gobierno? Ya logró, ya logró, en su momento lo que logra... No, 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 pero ahorita pues, no, en su momento, en su momento fue una cosa, ahorita qué es... Yo creo que ahorita es un estorbo para el gobierno, este caso. Yo creo que tiene que... Tiene que deshacerse de... Dejacerse de este caso. Yo creo que la salida de Sosa del país abre la... Mejora las condiciones para que eso sea así. Pero creo que efectivamente acá, mi hipótesis es la siguiente. Por un lado, el gobierno debe deshacerse de este caso. Ya le incomoda demasiado. Es mejor si este problema no estuviese en el escenario, estaría más cómodo. Un primer elemento. Un segundo elemento, si bien necesita deshacerse, no es que acá todos cerremos la puerta y cada quien va a su casa. Tiene que demostrar ante la comunidad internacional que efectivamente... Claro. Por lo tanto, se tiene que producir... Tiene que producir políticamente algunas condenas. Es decir, eso es más o menos hacia donde apunta la narrativa que está teniendo este caso. Pero si no tiene ni juzgado. Dos de los jueces ciudadanos han sido suspendidos. Es decir, han sido exonerados de su cargo. Una vez más, querido Carlos, yo veo y entiendo que las formas jurídicas, si bien son importantes... Pero es que tiene... Y va a tener que... Y va a tener que... Pero a ver, Pablo... Dentro del marco jurídico... Pablo, querido, te estás contradiciendo. Tiene que tener una connotación de sanción penal para justificarse con los organismos internacionales e incluso en el país. Pero no tiene juzgado. Y entonces, como los que lleguen... Como los que lleguen van a tener que aprenderlo todo, esto tendría que irse al vicio más antiguo, que es la entrada al Hotel Las Américas. Claro, pero... Y en seis meses no lo terminan y esto van... Estoy de acuerdo con... Yo lo veo muy forzado. Yo creo que sí, evidentemente. Evidentemente es un tema que le preocupa mucho al gobierno. Le hace mucho daño. Mucho daño le hace. Y es un... Y tanto daño le hace que está viendo de qué manera puede estirarlo el tema. No lo va a poder... O sea, no tiene como... Sí, ir pateando el tarro, digamos, hasta más allá, más allá, más allá. Lamentablemente para mucha gente, amiga, que lo han involucrado en esto, es lamentable, nos duele muchísimo. Pero, en primer lugar, en este proceso electoral, de aquí a abril del próximo año, el caso no va a avanzar en lo absoluto. Porque no le conviene algo. Y los presos, presos van a hacer. Y los presos, presos van a seguir. Una vez se reasuma el poder, se... Ojo. El caso... Sosa, un ratito, te hago la última pregunta antes de irnos al corte. Sosa allá va a jugar un rol importante en las elecciones. Ah, obviamente. ¿Ah? Lo van a hacer jugar... ¿Cómo no? En la medida... ¿Quién dijo que no puede? En la medida... O sea... ¿Quién dijo que no puede? Si vos decís que... Lo que Sosa no puede hacer en Brasil es hablar de política brasileña. Pero él puede hablar de lo que le dé la gana. Es mentira. ¿Quién dijo que no? No puede hablar... ¿Quién dijo que no? A ver, fíjate vos. En el caso Pinto, ¿no es cierto? Ya. Lo llevan a Brasil. Y en su condición de refugio, no puede referirse a la situación política boliviana. Claro que puede. No puede. No puede. Está... No puede. Un ratito. Brasil lo sube. Pierde su calidad de asilo. No es verdad. Pues todos los políticos sudamericanos han hablado siempre de la situación política de su país en la medida en la que consiguieron asilo. Brasil no puede mantenerlo bajo condición de refugiados toda la vida. Va a tener que definir el asilo. Y una vez vos tengas asilo, vos estás asilado por causas políticas. Consecuentemente, podés referirte a los problemas de tu país, pero no a los problemas internos del país que está saliendo asilo. Y ahí va a depender mucho de la gestión que hagan los que están ayudándole al señor Sosa. Lo que acelera. Porque se necesita que hable Sosa. Si se le da asilo, si Sosa consigue asilo, cosa que es probable que lo consiga el asilo, o que lo pasen a otro país donde sí le tienen que dar asilo, lo que diga Sosa va a ser funcionado. Solo la condición de refugiado es la que... Es la condición de refugiado la que lo permite. Mi padre escribía a todos... De momento está en esa condición. No, de momento creo que no tiene ninguna. Está en una condición de refugiado. Mi padre escribía a Pablo. Ahorita no puede. Pablo, mi padre, Paz Estensoro, todo el mundo, el MIR, todo el mundo hablaba, se hacía política desde afuera. Las condiciones del asilo no han cambiado hasta ahora. De momento no puede pronunciarse. De momento falta todavía uno de ese para la edición. Ahora, lo importante es que ese escenario está ahí, va a seguir incomodando y la consecuencia jurídica del proceso va a ser que se va a dilatar. El otro elemento importante que le sirve a la oposición es que tiene argumentos sólidos, instrumentos sólidos para activar políticamente un tema, sacar el tema de lo jurídico y poder ponerlo en el campo político. Y va a depender de la edición. Yo digo que es importante la presencia de Sosa en Brasil y lo que pueda decir, porque no nos olvidemos, hace un año y medio Sosa ya no es, o hace un año casi, Sosa ya no es el fiscal de la causa. Yo insisto en la coincidencia, y aquí eso es lo que hay que empezar a especular también porque sería cuestión de ponerse a indagar entre la propia militancia masista, la coincidencia de que todos estos procesos, estos hechos políticos que se están dando y están involucrando al vicepresidente. Yo también lo veo así. Vamos y no al corte.